Cansado de pensar toda la noche en el sofá Mirando la llovina en mi ventana empañada Cómo no te das cuenta La falta que me hace Y yo haciéndome que todo está bien En esta mierda de pase Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Hacen falta tus abrazos, tus besos Yo no le estoy adicto a tu piel Si cierro los ojos vuelvo y te veo Once y once siempre te deseo Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Esto ya no me funciona De mi mente ya no quiere salir Los nervios siempre me traicionan Odio que me hablen de ti Es como una tormenta No para de llover Los días siguen oscuros porque no estás aquí Pensé que era mi futuro y me quedé en el pasado esperando por ti No para de llover Los días siguen oscuros porque no estás aquí Dime cómo dejo de sentirme así Cómo no te das cuenta La falta que me haces La falta que me hace Sabiendo que no vas a volver ¡Nos días recién oscuros! ¡Nos días! ¡SUSCRÍBETE! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si me das otra oportunidad Te juro... Todo es para él ¡Suscríbete al canal!